Hola, ¿cómo están amigos? Continuando con nuestro tema de radicales vamos a hablar de la suma de radicales con productos de potencia para que no se enreden por cuestiones de tiempo para no extenderme tanto esto lo he dividido en dos fases esta primera parte es el ejercicio donde tenemos un radical con un producto de dos potencias más otro radical en las mismas condiciones más otro, más otro ¿qué se debe hacer en ese caso? la idea es que cada radical para poder realizar la suma o poder observar si la suma o la resta en su caso se puede realizar tenemos que simplificar al máximo el contenido dentro de la raíz que ya lo he explicado en anteriores videos que los invito a que los vean en mi página bueno, lo primero que tienen que hacer es que esta primera parte vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de potencia de la raíz recuerden que esta raíz no tiene símbolos se supone que es raíz cuadrada la idea es que las potencias que son divisibles por la raíz se dejan igual como en este primer caso el 5 a la 2 pero si la potencia no es divisible se busca el número más grande que sea divisible por ese número y se multiplica por el exponente faltante aquí 2 a la 3 lo descompuse en 2 a la 2 por 2 a la 1 aquí 2 a la 4 se deja igual y el 5 a la 3 lo descompuse en 5 a la 2 por 5 a la 1 el siguiente es 2 a la 7 por 5 a la 4 lo descompuse en 2 a la 6 que es el máximo número que se puede dividir entre el 2 que es el índice de la raíz por 2 a la 1 porque 6 más 1 nos va a dar 7 el 5 a la 4 lo dejo igual en este 3 a la 4 lo dejo igual y el 5 a la 9 lo descompongo el 5 a la 8 por 5 a la 1 después de hecho eso pues vamos a extraer los valores que se puedan extraer recuerden el valor que se pueda dividir en el índice de la raíz pues hacemos lo siguiente 2 a la 2 2 dividido en 2 da 1 y nos sale de la raíz el 2 a la 1 por el otro lado el 5 a la 2 2 dividido en 2 también nos da 1 y sale como 5 a la 1 de la raíz esto queda en producto dentro de esa raíz que nos va a quedar pues va a quedar el 2 a la 1 el cual ya no se puede extraer luego continuamos con la siguiente colocando el signo más la siguiente raíz y tendremos que el 2 a la 4 4 dividido en el índice de la raíz recordemos que esto es un 2 4 dividido en 2 nos va a dar 2 a la 2 hacemos lo mismo con el 5 a la 2 y nos sale como 5 a la 1 y queda dentro de nuestra raíz atrapado el 5 a la 1 bueno este es en rojo ojo no vayan a caer en la trampa con estos 2 5 a la 1 este 5 a la 2 se convirtió en este 5 a la 1 y este 5 a la 1 quedó atrapado pasamos a esta raíz vamos a colocar el signo más entonces 2 a la 6 6 dividido en 2 da 3 sale como 2 a la 3 4 dividido en 2 sale como 5 a la 2 y dentro de la raíz se nos queda este 2 a la 1 que es menor que no se puede extraer ya y queda atrapado ponemos un más y continuamos tenemos 3 a la 4 4 dividido en el índice de la raíz que es 2 sale como 3 a la 2 8 dividido en 2 queda 5 a la 4 y dentro del radical quien va a quedar atrapado el 5 a la 1 listo tenemos esa parte del ejercicio hecha que es lo siguiente que tenemos que hacer con esa operación vamos a colocar aquí una una rayita lo que tenemos que hacer en ese ejercicio ahora es que vamos a multiplicar los números de afuera aquí sería 2 a la 1 por 5 a la 1 daría 5 por 2 nos daría 10 entonces vamos a colocar acá la respuesta que sería un 10 raíz de qué de 2 a la 1 colocamos raíz de 2 a la 1 que es el mismo 2 ahora más 2 a la 2 da 4 por 5 5 por 4 nos va a dar 20 raíz de 5 porque 5 a la 1 pues es 5 pasamos al siguiente 2 a la 3 da 8 y 5 al cuadrado es 25 25 por 8 cuánto nos daría eso daría 200 entonces tendríamos más 200 repito 2 a la 3 da 8 y 5 al cuadrado da 25 eso nos da 200 200 que raíz de 2 más tenemos finalmente 3 a la 2 da 9 y 5 por 4 cuánto nos da 5 625 por 3 al cuadrado que sería 9 5.625 raíz de 5 raíz de 5 listo ya he echado esa parte del ejercicio ahora que tenemos que hacer noten aquí es donde se finaliza nosotros tenemos raíz de 2 acá y raíz de 2 esto es como hablar naranjas entonces naranjas más naranjas nos siguen dando naranjas entonces 10 más 200 eso va a ser igual a un valor de 210 que raíz de 2 más finalmente los raíces de 5 serían como decir peras con peras entonces se suma 20 más 5.625 pues nos va a dar 5.645 5.645 que raíz de 5 y estos valores no se pueden hacer nada porque serían manzanas más peras pues solo se queda enunciado y ahí termina el ejercicio espero que les guste nos vemos en un próximo video